Me lo podría cargar rápido, ¿sabéis qué estoy viendo? Estoy jugando muy bien contra los que son más buenos Contra los que son peores no juego tan bien, ¿ves? A este tío le acabo de hacer ¿Ves lo que te digo? O sea, ha besado la pared El tío ha chocado contra la pared ¿Ahora viene otro? ¿Te lo puedes creer, tío? Mirad esto, atentos, mirad, mirad el principal dice este Que le hago un poco así, pim, pam, pum, hostia, le ha puesto el Madre mía, qué ping, me reemplazas tú, te reemplazo yo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No, no te vayas, tiene chapa, tiene chapa, tiene chapa Cuidado, también tengo un ping, tiene chapa y buen ping Pero yo le hago un poco de piscontrol No le puedo encerrar, pero se la lleva puestísima, colegas Vamos a intentar hacer un triple edit seguido De otro y de otro Vale, bien, bien, vamos bien, ya cuatro igual se me puede complicar Pero de momento vamos bien, y ahora hago así Pim, pam, pum Venga, va, 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 esto solo acaba de comenzar Esto va a ser, ya os digo, ¿eh? Esto va a ser el pan de cada día, o sea, de aquí ya No nos bajamos, de aquí no me baja nadie Bueno, igual, espérate que se me buguea, madre de Dios Que me acaba de pasar, tío, ya empezamos Con bugs, que luego lo que hacen es que No sé, como que la vibe, la energía baje Y luego ya la partida te sale rara Pero no, ¿sabéis por qué no? Porque ahora tengo otras settings, otras configuraciones Y de aquí, de este barco no me baja nadie Vamos a llegar a un real más rápido que nadie Atentos, bueno, no estoy haciendo un speedrun Hay gente que lo hace en 24 horas, nosotros a nuestro ritmo Más rápido no, pero con mejor paso firme Sí, ¿por qué? Porque no hay nada mejor que una historia de superación Una historia del mágico Gerardo Estando estancado en sus configuraciones Hasta que por fin, finalmente decidió cambiar Y obtener un poquito más de mecánicas A cambio de, madre mía, me vendió Me vendió el alma al diablo De una manera Para conseguir las mecánicas He vendido todo el aim que tenía, señores Eso es así de claro, ¿eh? Ya os lo digo ahora Estoy probando cositas Y claro, ya lo visteis ayer La construcción es otra historia Pero el aim Bueno, a ver Tengo que reconocer que el de escopeta Es el aim que he estado practicando más O sea, ahora mismo te fallo menos escopetazos que antes Y te meto más headshots Pero, no sé Siento que a larga distancia Tampoco es tan efectivo tener buen aim O sea, si vas a sacrificar la distancia corta por la larga Estás cometiendo un error gravísimo Porque todas las partidas se acaban decidiendo Desde la distancia corta De lejos no vas a matar a alguien Quizás le vas a conseguir hacer menos daño Si no tienes tan buena puntería Pero eso no va a repercutir directamente en nada O sea que... Bueno, he comenzado relajado en esta partida Quería no empezar a saco como en todas Vamos a lutear un poco esto Consigo un poco la bóveda ahora Cuando vaya para allá Si nadie ha ido Y después de conseguir esto Ya empezamos la partida a saco O sea, en plan vamos agresivo Let's go Hola, buenos días ¿Puedo encontrar a alguien aquí? Es posible Es posible que este sea el timing Por eso he querido hacer esto Porque si hay alguien Justo es el timing En el que va a estar disparando a los bots Para empezar Los va a debilitar Y para continuar No me va a esperar Entonces esta es la técnica Igual me estoy pasando de tryhard Para el nivel de rankets que estamos Pero... Acabáis de ver que me ha rentado ¿No? Me cargó a este también Perfecto Y ahora viene el tío este Espérate Un poco de tranquilidad Porque os veo un poco alterados Teniendo en cuenta Que acaba de matar al otro amigo Si yo te pego esto en la cabeza Entonces ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si te hago así? Madre de Dios ¿Cuánto le acabo de...? En realidad ha sido como muy impresionante Pero no le he quitado tanto ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo creo que... He pensado que lo iba a matar Y de repente no le he quitado prácticamente nada Madre mía ¿Cómo spawnean tú? Qué locura es esta, tío Madre de Dios Lo complicado que han metido Que mates a los bots Lo han hecho difícil, ¿eh? No es algo sencillo O sea, aquí me encuentro Cuatro tíos más Y para cargarme a este pito Flautas, tío Se me complica, ¿eh? Vale, pero bueno Por suerte estamos solos O eso parece Me lo cargo ya rap No, no, incluso te puede matar él, ¿eh? Que es lo peor de todo O sea, si tú te confías Este tío te puede matar Y estoy haciendo unos pasos Que confío en que sean bots Perfecto Me llevo lo que yo necesitaba Y ahora me tomo un poquito de... Espérate, espérate Magic, has tirado una escopeta De un color muy bonito Por una que no es... Es que es gris No es ni verde Sí, sí Porque esta escopeta para mí Es muchísimo más factible Bueno, vámonos de aquí Que no me gustan estos sitios Tío, es como que Suena todo muy fuerte Ahí en el otro vídeo Estaba el audio muy fuerte Pero es que siento que De verdad No me gusta como se oyen aquí las cosas, tío Se escucha muy fuerte Mucho caos No se va uno de aquí, tío Déjame abrir la bóveda Y me piro, tío Pues nada, estamos en oro Vamos, ya os digo No es un speedrun, ¿eh? De hecho, quiero que sea a largo plazo esto Porque obviamente yo he estado mejorando Fuera de cámaras, como decía Pero también quiero mejorar en cámara O sea, quiero que se vea el proceso Para que estéis conmigo todo el tiempo Siempre cancelo, tío El coger el cofre en el último segundo, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que Al haber cambiado a la E Es un poco raro Pero bueno Aquí no hay nadie Allí tampoco Esta zona está un poco desolada, ¿eh? También os digo O sea, es una zona que Creo que voy a empezar a recurrir más a estos lares Cuando sea un poquito más alto el nivel Porque por ahora Lo que consigo Mira, aquí hay un tío aquí dentro Esto me parece increíble que está aquí dentro Este tío Este sinvergüenza ¿Qué está haciendo? Un ritual raro, ¿eh? Porque no veo Ah, muy bien, muy bien ¿Ves? Esto Esto es a lo que me refiero Yo prefiero mil veces Encontrarme a esta gente Que encontrarme a una persona de la máquina El nivel es el mismo Pero, no sé Sientes que no estás solo en una partida Tío, es que Fortnite cuando lo pegó Cuando fue el boom Tanto ahora cuando fue Fortnite 2G Como fue al principio No había bots, tío El hecho de que metan bots Crea un... No sé Siento... Mira, yo esto es algo que tengo muy inculcado Y es que ¿Te pueden gustar todos los videojuegos? ¿O te pueden gustar solo los videojuegos de... De multijugador Con otras personas, ¿no? Como podría ser Fortnite Pero si tú eres una persona Que te gustan los juegos en solitario Los juegos de... Por ejemplo, Spiderman Si te gusta Spiderman Es muy difícil que no te guste también Fortnite Pero sí te puede pasar al revés Y es que te guste Fortnite Te gustan estos juegos multijugador Call of Duty, Fortnite, FIFA En plan, contra personas todo el tiempo Y que te metan en un juego Madre de Dios Qué choque más inesperado Me acaba de mandar a Cuenca Y yo... Me lo tendría que haber visto venir esto, ¿eh? Era obvio que este pavo iba a hacer esto Pero también te digo que ahora mismo Llevo una arma mítica Que te está destrozando un poco la vida Y si te acabo de romper del todo Te quito 48 Y encima tengo unas granadas muy bonitas Que voy a usar para alcanzarte Espérate Voy a hacer el truco del armendruco Que es me enchufo esto Luego esto Salgo volando Y este tío se piensa que se ha escapado Y lo que no sabe es que estoy detrás suyo, tío Casi le meto en la cabeza de Nooscope Atentos, señores Atentos Hola, buenos días Es que voy demasiado rápido, tío Con la pompa esta Hago así Esto es mío Y ahora hay que vigilar con estos, ¿eh? Pero cuando le metes en un Nooscope así La cosa se vuelve tensa Vale Estamos bien, ¿eh? Me gusta lo que veo Me agrada la situación actual Más bots aquí Me los cargo a todos Que no me gustan nada O sea, crean caos Entonces he hecho mi misión Acabar con ellos Sea cual sea la partida Sea cual sea la situación Tengo que acabar con todos los bots de la partida Sean distrazados de personas normales O sean bots que ya te lo dicen y te gritan Soy un bot de la máquina Me lo cargo igual Me da igual Todos fuera Eliminados Señores De verdad os lo digo esto, ¿eh? No voy nada en coña No me meto dentro de un videojuego Que no haya otras personas jugando Puedo jugarlo O sea, a mí me gusta mucho el Red Dead Redemption 2 Por ejemplo Es un juego que no es online Tiene la parte online Pero evidentemente estoy hablando de la parte que no es online, ¿no? Y me puedo meter un día a jugar un rato Pero no me meto dentro como puede ser en un Fortnite, tío Entonces hay muchas personas que yo he detectado que son así Que los videojuegos que son de campaña, por así decirlo No... No No hay manera, tío De que les vicien igual que en multiplayer Entonces a lo que voy es Si este juego se basa básicamente en esto En matar a tíos como el que acabo de cargarme Y sacar satisfacción de esto Y sentirte que estás todo el rato online Cuando te empiezan a meter bots Se cargan precisamente ese aliciente de estar todo el rato online ¿Me explico? Y es muy peligroso Este tío iba muy cargado, ¿eh? Este tío me acaba de dar la partida O sea, la fluidez que yo necesitaba en esta partida Para conseguir un montón de kills Y poder subir de rango más rápido Me la acaba de proporcionar este jugador, ¿eh? Ni otro, ni ninguno que no sea este Literalmente me lo ha dado todo Así que vamos a ver la zona, ¿vale? Me gusta lo que veo Vamos a ir un poquito para allá Y hacer un poquito de show, ¿no? Bueno, pues esto Me gusta... Me gusta mucho que os esté molando El rollo de partidas de ranked Porque ahora mismo estoy más motivado que nunca Para jugar esto Entonces... Bueno, pues nada Sin más En el último vídeo me habéis dicho que suba ranked Era una partida todo contra bots Pues empezamos a grabar ranked Lo que pasa es que Ahora mismo como estoy tan motivado En una tarde te grabo cuatro vídeos ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé cuál subiros A veces me dan ganas de subir un vídeo Digamos que estoy haciendo una serie, ¿no? Y estoy en un rango Y voy al máximo rango Pues a lo mejor me saco En una tarde Subo dos rangos Y una de las partidas es brutal Entonces las tengo que subir en orden, ¿me explico? Porque tengo que Pues seguir la serie Y a veces me precipito Y yo quiero subir una partida Que me han hecho Me han hecho Rapgot Entonces no sé si subiré este vídeo después No lo sé No sé cómo lo haré Pero a partir de ahora Intentaré seguir pues Como un orden cronológico Para que todo siempre sea pues Pues natural, ¿no? Y genuino de todas maneras De todas maneras Si yo llego A un real Antes de que se acabe febrero Y todo el mundo sigue apoyando estos vídeos Yo me comprometo a no volver a partidas normales Porque estoy viendo que hay mucho bot Mucha cosa rara Y aquí es donde más me estoy Me estoy probando el nivel Así que me estoy viendo mejor que nunca Esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo También os digo Pero si le hago un poco de show a este tío Me lo podría cargar rápido ¿Y sabéis qué estoy viendo? Estoy jugando muy bien contra los que son más buenos Contra los que son peores No juego tan bien ¿Ves? A este tío le acabo de hacer ¿Ves lo que te digo? O sea Ha besado la pared El tío ha chocado contra la pared Ahora viene otro ¿Te lo puedes creer, tío? Mirad esto Atentos Mirad el fintipal de este Que le hago un poco así Pim pam pum Hostia le ha puesto el Madre mía que ping Me reemplazas tú Te reemplazo yo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no te vayas Tiene chapa Tiene chapa Tiene chapa Cuidado También tiene buen ping Tiene chapa Y buen ping Pero yo le hago un poco de Pisc Control No le puedo encerrar Pero se la lleva puestísima, colegas Es que te das cuenta, tío O sea, qué cambio Esto es algo que quería hacer Hace mucho tiempo, ¿eh? Pero no me atrevía Ya os lo digo O sea Es que Cinco años jugando un juego Te tiene que dar una experiencia Por eso los mejores ahora mismo También son gente que lleva Un montón de tiempo jugando Pero es gente que nunca Ha tenido ese techo de nivel ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, siempre he estado centrada En mejorar mecánicamente Y si había una posibilidad De mejorar una configuración Pues lo hacían sin pensarlo Porque estaban completamente Entregados al juego Yo nunca he estado entregado a Fortnite Como tal Siempre lo he visto como Como algo que me gusta hacer Y que si me centro mucho en ello Y me intento meter en el competitivo Y demás Me voy a frustrar hasta tal punto De dejarlo Ejemplo clásico Y claro Veggie Fishy, por ejemplo Alguien que se entregó Completamente al juego Y luego a lo largo del tiempo Pues te acabas quemando Yo tenía miedo de eso Y de perderle un poco La gracia al Fortnite Y a este tío casi se ve un no-scope Pero ahora lo voy a hacer así Subo Uy, si le llego a encerrar Casi le encierro señores Casi le encierro de primeras Siempre le puedo encerrar de segundas Espérate Porque se está intentando escapar Y digo intentando Porque escapando no se está Y ahora sí que te he encerrado Un segundito ¿Cómo se escapa? ¿Eh? Qué ping más raro Es como que atraviesa mis construcciones ¿Lo estáis viendo? Yo lo estoy haciendo relativamente bien ¿Dónde está? Lo he perdido Si está chocando contra mis paredes Y no soy capaz de matarlo Me lo van a robar No, si me lo van a robar Espérate No me podéis robar esta kill ¿Te das cuenta de cuando un tío No sabe jugar que no soy capaz de matarlo? ¿Pero qué? ¿Lo estáis viendo o no? Esto es rarísimo bro De verdad lo digo De verdad Ahora viene Fittipaldi Espérate que le voy a hacer un no-scope ¡Pum! Bueno, esto se llama quiz-scope Pero me entendéis, ¿no? Entre no-scope y quiz-scope Hay un paso Y el paso es la merilla Que es lo que cambia el nombre Y parezco bobo yo también Espérate que va a coger el coche El sinvergüenza ¡Se cree que va a coger el coche El sinvergüenza, tío! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué clase de bro? Mira, 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 mira Subo ¿Qué ha pasado, tío? Estoy encima del coche ¿Y ahora qué? ¿Me cambio de asiento? ¿Te doy? Bueno, igual desde aquí no te doy del todo Pero sí que es verdad que consigo Me la está liando de una manera esta gente Es profesional del escapismo, tío Y ahora viene Pedrito por detrás Esto es increíble, tío O sea, siempre te distraen Y aparece Pedrito, ¿eh? Me da igual Lo que diga la gente este nombre Es el que se ha llevado Pedrito Y a ese se la lleva Casi se la ha llevado, ¿eh? Casi se la ha llevado Vale, tenemos Una clara situación de jugadores Que no es que tengan mucho nivel Pero que No podemos dejarnos llevar tampoco Por ir a matar a uno Enfuscados Porque luego viene el otro Y nos mata Así que vamos a subir lentamente Hasta conseguir un poco mejor De posición Porque este tío Aquí arriba Nos va a joder un poquito A menos que yo empiece a tirarle todo No reaccione a tiempo Porque me cago en la madre Qué susto Me ha pegado Me ha pegado un leñazo en el lomo, tío Que me duele la espalda ahora Madre mía Tú y Pedrito Cómo me está jodiendo la partida, tío Te lo puedes creer Te lo puedes creer Pero Pedrito Relájate, Pedrito Que me estoy rayando allá, ¿eh? Nos van a tirar todo, Pedrito Pedrito, estate quieto Que te rompo aquí Y tapa un poco Es que tengo miedo, tío Pedrito es especialista en tirarse Y enchufarte en la cabeza Cuando menos te la esperas Vale Pedrito se está resistiendo, ¿eh? No quiere morir Está arriba El indicador este de los pasos Me está mareando un poco He de decir Hay un tío aquí detrás Debe ¡No me estás vacilando, tío! O sea, este nivel de rango Todo el mundo se la pasa en arbustos Lo estáis viendo, ¿no? Es una exageración Literalmente todo el mundo Se mete en arbustos Es como, no sé Es la táctica por excedencia De este nivel de ranking, tío Este rango Vale, vamos a por Pedrito Que ya me está vacilando, Pedrito, ¿eh? Hola, Pedrito ¿Dónde te has metido? Pedrito tiene que estar Pues cerca de aquí, ¿eh? No nos dejemos engañar Que Pedrito Míralo Encontré a Pedrito Sal, sal, sal No, pues te reemplazo Te abro, Pedrito Pedrito, estate quieto Pedrito, estate quieto Que me estás tocando ya la moral De forma exagerada, ¿eh? Pedrito, llevabas ya tanto rato Molestándote lejos Que esto se ha tenido que gestionar Perdóname y entiéndeme sobre todo Perdóname, pero sobre todo entiéndeme Porque si no gestionamos estas cosas a tiempo Luego Pedrito se va creciendo Se va creciendo Y cuando menos te lo esperas Pedrito, ¿dónde está? En un arbusto como este Es que es tal cual, ¿eh? Cuanto menos te esperes Que Pedrito esté en un arbusto Más chances habrá De que se convierta En un arbustillo He fallado por un milímetro Pero efectivamente lo que os digo En este rango, por lo visto Todo el mundo quiere estar en arbustos Y por esa misma razón Es que yo te voy a hacer un poco de piscontrol Te encierro, te reemplazo Fua, y el ping que llevan los arbustines Que, ¿qué tienes que decirme sobre él, bro? No los reemplazo a la primera De los que están en arbustos Por eso me gusta meterles flancazo Cuando están en arbustos Y siempre me gusta intentar Disparar de lejos en el arbusto Porque cuando me acerco Ya he decretado Que los que están en arbustos Tienen un buen ping No sé por qué Ese tío acaba de morir De una forma muy loca Le voy a matar sin construir Atentos No voy a poner ni una sola pared Lo mato rápido Espérate que no tengo balas Por hacer el tonto Me voy de aquí Que estoy escuchando cosas Que me dan miedo Estoy escuchando las típicas granadas Que te joden la partida La típica partida Que crees que vas sobrado Y de repente empiezan a caerte granadas Y te meten de un francazo Y mueres entre la explosión Y el francazo y la bala Mueres O sea, es tal cual Explotas como una palomita Pero por nivel Sabes que lo tienes controlado Y que no hay nadie Que te pueda plantar cara del todo Pues eso Yo tenía miedo también De frustrarme en este juego ¿Me entendéis? Y de no poder hacer estos triple edits Porque intentara, por ejemplo Cambiar la configuración Y al empezar a jugar de nuevo Y ser malo en un momento En el que todo el mundo Ya es muy bueno Es que eso también hay que analizarlo Todo el mundo Tiene un nivelazo ahora O sea, es muy raro ahora No ser bueno O sea, antes era lo raro Ser bueno Ahora lo raro es ser malo O sea, todo el mundo Es muy bueno ahora mismo Entonces, claro Que hay niveles Y este juego precisamente Tiene esta salsa Que dentro de un mismo nivel Podrá haber 20.000 niveles ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, este tío claramente No es No es bueno Pero me refiero Te puedes encontrar a otro Que sea mejor que este A ver si tienes cojones Frank Uy, espérate Que le quiero meter francazo Uy, la hostia Que le he metido en la lumbar Ahí le he tenido que dejar La espalda guapa Porque no le he matado del tiro O sea, lo he dejado ahí jodido Y luego ya lo he rematado Bueno El punto está en que Sabiendo que todo el mundo Ahora es bastante bueno Pues hay que maximizar Tus posibilidades Ahora mismo yo Quizás tenga más experiencia Que algunos Que son mejores que yo Incluso A nivel técnico y demás Pero tengo que maximizar También las mecánicas No puedo dejar Que la experiencia Sea el único factor aquí Que decida A dónde va A dónde va mi nivel Porque no es así Y fíjate que en competitivo Sí es más así Y en competitivo Hay gente que tampoco Es que tenga tantísima He pensado así No digas nada Me he pensado que era un jugador ¿Algún problema? Era una grieta No pasa nada Cállate Sí es verdad tío Es verdad En competitivo Hay gente que no es tan buena Mecánicamente Los típicos creative warriors Y casi que me estoy convirtiendo En uno Porque me gusta Me gusta Me agrada Pienso que también No me dedico al competitivo Precisamente me dedico a hacer vídeos Y me gusta que se vea fluido Como construyo Pero es verdad Que hay gente tío Que no tiene tampoco Una mecánica tan fluida Pero tiene un conocimiento Tan profundo Del competitivo Derrotar En partidas muy FNCS me refiero Y te llega la final Mucho antes Que alguien que tiene mecánicas Mucho más buenas También teniendo en cuenta Que cuando llegas Al más alto nivel de este juego Construir ya pasa a otro plano Porque las partidas Están llenas de pros Que no se mueran hasta el final Y la construcción Se vuelve muy Muy tosca Muy lenta Muy difícil De poner las paredes Y de editar Etcétera Porque hay muy mal ping Porque Bueno Porque Fortnite es un juego Que a nivel competitivo Nunca ha querido Nunca ha querido Destacar Porque si quisieran Lo primero que harían Es intolerable Que en una partida de FNCS haya lag Pero bueno Eso es algo que siempre Siempre ha estado Y por eso os digo Imagínate hasta ese punto Como ahí solo juega O juega más El papel fundamental De conocer Qué hacer Mucho más Que saber construir Conocer a dónde ir Conocer a qué A qué jugador matar O a cuál jugador Ni intentarlo Conocer qué posición obtener Etcétera Todos esos conocimientos mental No tienen nada que ver Con habilidad Y pienso que bueno Sí Luego acabas conformando El overall de habilidad Pero me refiero Que es mucho más importante Depende de cómo El tener coco Que el ser bueno mecánicamente Pero bueno Ya os digo Ha llegado un punto En el que ya no es una opción Tirar de coco Y saber jugar Posicionalmente Y tácticamente No Tienes que tener un poco de todo Porque es que si no Te pasan por encima Incluso en partidas normales Como estoy jugando Que no tienen nada que ver Con competitivo Ni nada Son rankets Y ya te puedes encontrar A la gente que te da Que te da pal pelo Entonces hay que tenerlo en cuenta Y hay que saber navegarlo Evidentemente Entonces no todo lo que oro Reluce es ¿Qué? No todo lo que reluce es oro Y hay que tenerlo en cuenta Y el jugador que me queda Ahora mismo estará un poco Espachurrado Digo yo Porque no lo veo No lo encuentro No sé dónde está No me agrada la situación Pero voy a tener que hacerle Un trickshot Porque siento y presiento Bueno esto siempre es así Si llegas al final Y el último no sale Es que está en un arbusto O que no es muy bueno Etcétera Y lo acabáis de ver Pues mirad lo que voy a hacer Vais a flipar Uy espérate que me caigo Vamos a intentar hacer un triple edit Seguido de otro Y de otro Vale Bien bien Vamos bien Y a 4 igual se me puede complicar Pero de momento vamos bien Y ahora hago así Pim pam pum Trixo de la cabeza Y casi ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto tío? ¿Pero por qué soy tan bobo? ¿Por qué pensaba que iba a caer en el agua? No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Vale vamos a ver una cosa Quiero ver No sé qué acaba de pasar Quiero ver a qué rango subimos Atentos Atentos Atención Nos vamos a platino eh Ah no ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Pero qué? ¿Dónde voy yo? Si aún falta todo gold Gold 2 Not bad Seguimos señores Let's go Código Magic